Donde dije digo, digo Diego. Y donde dije Diego, digo digo. Digo dije, o que dije. Y que dijo Diego que dijese. O mejor digo digo. Pero Max, ¿qué lío es este? Uy, creo que me ha abducido el espíritu de Herbert Díez. ¿Y quién es ese? Pues el expresidente de Volkswagen, ya defenestrado. Volkswagen quiso comprar Alfa Romeo. Él dijo que quería que Seat fuese el Alfa Romeo de Volkswagen. Después que Seat iba a ser Cupra. Luego Cupra iba a ser el futuro de Seat. Y para terminar, deja entrever que Seat no va a ser ni Alfa ni nada. Porque Cupra va a acabar con Seat. Menudo lío. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Con este arranque que hemos tenido un poquito especial. Muchos pensaréis que este vídeo es un vídeo de opinión. Pues no, os equivocáis. Justo en este vídeo, este vídeo va a ser justo lo contrario. Porque esto de que Seat podía ser una marca para rivalizar con Alfa Romeo no es nuevo. Ni muchísimo menos. Es que es de hace muchos años. Os diría que prácticamente casi desde la compra. Cuando en 1986, que iba a decir 1896, pero no, en 1986, Volkswagen se hace con el control de Seat. Paga el equivalente, porque se pagó en pesetas, 480 millones de euros. Y más tarde, en 1990, la empresa alemana se hace con la totalidad del accionareado de Seat. Este es un vídeo muy especial, porque no es, como alguno puede pensar, la continuación del vídeo que hicimos sobre, que se titulaba, la marca Seat desaparece. Contando que ese riesgo existe. No, no. Es una idea vuestra. Este vídeo realmente es la precuela. Este vídeo va antes. Antes, siempre digo, me habéis oído muchas veces, y hacemos coña de ello, que las historias empiezan por el principio. Pero justo hoy, esta historia la vamos a empezar por el final. Chao. El culebrón 10. Antes de empezar, doy por sabido que todo el mundo sabe que es un culebrón. Que además sé cómo se dice en inglés, shock, ópera. Pero en Chile se hizo de una manera muy divertida, ¿no? Tele cebollas también. Tele cebollas, claro. Pelas las cebollas. Bueno, pues esto es un culebrón. Es un culebrón que es divertido. Es divertido. Porque en el verano de 2022, los accionistas de Volkswagen prescinden, además de forma fulminante, del polémico presidente de la marca, Herbert Díez. Además, de una manera, digamos que no muy limpia. Bueno, aprovecharon que el bueno de Herbert, el bueno, o no, Herbert, voy a dejarlo en Herbert. Pues... Díez. Díez, Díez. El señor Díez. Es verdad, el señor Díez. Pues estaba de visita en una fábrica de Volkswagen, pero en Chattanooga, en Estados Unidos. Y en ese momento, los principales accionistas de la marca, de la empresa, deciden despedirlo. ¿Y sabes quiénes son los principales accionistas de Volkswagen? Bueno, yo estoy convencido que a algunos va a sorprender las personas o los representantes que había en esa reunión. Porque, por una parte, había funcionarios en representación del estado de la Baja Sajonia, que son accionistas de Volkswagen. Por otra parte, miembros de la cúpula sindical, porque Volkswagen nace como una empresa donde los trabajadores tenían también acciones. Y lo más importante, lo más importante, representantes de la familia Porsche, que son, a día de hoy, los máximos accionistas de Volkswagen. La gestión de Díez fue, en algunos momentos, polémica. Bueno, yo creo que, en ocasiones, polémico es decir poco. Porque, os voy a poner un ejemplo. 2019, en una reunión con trabajadores de la marca. Bueno, pues él puso un lema con unas palabras que son un juego de palabras. Como sabéis, el EBIT es una medida que da una cifra de los beneficios de la marca. Así que, la frase, lo que quería decir es, el beneficio nos hace libres. Quiere indicar que, si la empresa ganaba dinero, pues podrían hacer cosas. Pero es que, la pronunciación en alemán de esta frase, es casi idéntica a la frase, Arbeit macht frei, uy, frei, Arbeit macht frei, no frei, ni mucho menos. Que es, el trabajo te hace libre. Que es un famoso eslogan que se podía leer en la entrada del campo de concentración de Auschwitz. También, durante su mandato, pues fue cuando sucedió todo aquel lío del Dieselgate. De hecho, él fue uno de los procesados. Como veis, pues este chico es toda una joyita. Díez no era del agrado de la parte más influyente del clan Peach Porche. Como sabéis, son prácticamente de la misma familia. Bueno, lo cual, por cierto, no es de extrañar. Así que, como os he contado, en el año 2022, y de manera poco elegante, pues despidieron a Herbert Díez para poner en su lugar a un hombre de confianza de la familia, que es Oliver Bloom. A mí, personalmente, por lo poco que conozco a ambos, me parece que es una buena decisión. Aunque también, justo reconocer que se podría haber hecho con un poquito más de estilo. Pero este culebrón no termina aquí, ni mucho menos. Que va, sigue, sigue. Porque seis meses después de su despido, resulta que el señor Díez, pues va a ser el CEO, o el jefazo, va a presidir el Consejo de Infineon. Que seguro que no tenéis ni idea de qué es, pero yo voy a decir, es una empresa clave como proveedora para los modelos eléctricos de Volkswagen. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo digo muy clarito. Hay que seguir el tema. Porque si quiere vengarse, puede vengarse. Deslocalización. Pero ahora sí, ahora que os he comentado más o menos la pasta de que está hecha, bueno, o el culebrón del señor Díez, vamos a empezar por el principio. El principio, como os decía, es la compra... Más que culebrón, perdona, yo te diría película de terror. Sí, película, sí, la verdad que sí, película de terror. Pero bueno, lo importante es que volvemos al principio, y es cuando Volkswagen compra, primero una gran parte de accionario, luego la totalidad. Es una historia que conozco bien, porque tuve la fortuna de entrevistar en varias ocasiones al señor Juan Miguel Antoñanzas, que fue el presidente de la compañía, el artífice de todo eso, y que desde luego fue el salvador de la marca, y que lo sabía todo de este tema. Falleció recientemente, una verdadera pena. A ver, os voy a explicar por qué Volkswagen compra SEAT. Y es básicamente, básicamente por tres motivos. El primero, tener un acceso, muy buen acceso, a un mercado muy prometedor y que estaba en crecimiento. Segundo, tener un buen puente, una plataforma para acceder a otro mercado, que se esperaba, como así fue, que creciera y creció, que es el mercado sudamericano. Y tercero, para conseguir unas fábricas que eran muy interesantes. ¿Por qué eran muy interesantes? Porque tenían una mano de obra muy bien cualificada, de calidad, pero barata. Porque la idea era construir coches con tecnología Volkswagen, muy buenos, pero a buen precio. Esto, como veis, el fenómeno que ahora llamamos deslocalización, no es nuevo. Antes, pues había fábricas alemanas que venían a España porque los sueldos eran más bajos, pero la gente, los trabajadores eran gente seria y muy bien calificada. Ahora, ese fenómeno beneficia a España, ahora nos perjudica, porque fábricas españolas se la llevan muchas veces a países del este, porque pasa exactamente lo mismo. Los otros en España han subido, y te encuentras con gente muy bien cualificada, que gana menos. La marca latina de Volkswagen. Volkswagen, en esos momentos, ellos eran conscientes. Fabricaban coches que convencían, pero que de alguna manera no emocionaban. Eran coches buenos, pero que les faltaba un poquito, no sé, de pasión. Y pensaban que los italianos estaban justo, tenían el problema contrario. Que eran coches que no convencían, porque eran problemas de fiabilidad, pero que emocionaban. Y alguien, alguien inteligente, ya diré quién, y es inteligente, pues se atrevió a decir en alto. Bueno, pero si tenemos una marca latina, que sea con tecnología de Volkswagen. Y además había otro aspecto, que Volkswagen, mucho GTI, mucha gaita, pero la competición nunca ha sido uno de sus territorios favoritos. Es verdad que el GTI, en alguna carrera de turismos, habló de esos años. Hacían cositas, pero cositas. En Rallys nada, y bueno, pues Volkswagen nunca está la Fórmula 1, ni Resistencia, ahora el Dakar. No, no, era una marca que ha costado por el deporte. Justo lo contrario que es SEAT, que aunque sea de una manera más modesta, siempre, siempre, prácticamente desde el principio, SEAT ha estado implicada en el deporte. Y el deporte, participar en carreras, concede a la marca que lo hace una cierta imagen de dinamismo. Y de hecho, los SEAT, pues ofrecían una imagen más latina, más dinámica que los Volkswagen. Además, había otro tema. A mí, esto sí es una opinión, paréntesis, lo califico como opinión. Me parecían más bonitos. Pero lo que voy a decir a continuación no es una opinión. El tarado de suspensiones, lo decía toda la prensa, tanto la prensa española como la prensa europea, con modelos equivalentes, en los SEAT siempre tenía un punto más de deportividad, de eficacia, eran coches, pues realmente más dinámicos y más deportivos que los Volkswagen equivalentes. Con lo cual, la idea no era ninguna tontería. Y es que, ¿cómo iba a ser una tontería una idea de un señor que se llama Ferdinand Pitsch, que era el jefe entonces de Volkswagen y que sabía mucho de esto, y que fue uno de los que dijo que quería convertir a SEAT en una marca rival de Alfa Romeo, con lo mejor de los coches latinos y lo mejor de los coches alemanes? Compremos Alfa. Hay una frase que se dice a menudo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, Volkswagen, que tenía mucho dinerito, pensaron en otra. Si no puedes con tu enemigo, cómpralo. Así que, en 2011, el rumor de que Volkswagen está interesada en comprar Alfa Romeo, pues se convierte en realidad, porque lo publica un medio que se llama Autonews, pero detrás de él muchos otros medios lo certifican. Y es que en ese momento, hablamos de la primera década de los años 2000, pues Fiat no atraviesa su mejor momento. Además, cuando presenta las cuentas de resultados, no lo detalla por marcas, no le interesa. Claro, los expertos dicen que Alfa Romeo, en esos momentos, está perdiendo entre 200 a 400 millones anuales, que es un dinerito. Y esto avala un poco la posibilidad de que, finalmente, Volkswagen pudiera comprar Alfa Romeo. Aparece Díez. Y en 2015 aparece nuestro hombre, Díez, que aparece procedente de BMW. Y en 2018, además, se hace cargo de la presidencia de Seat. Y se vuelve a hablar de este tema. De hecho, unos meses después de llegar Díez a la presidencia de Seat, el señor Michel Jost, que era jefe de estrategia de producto del grupo Volkswagen, decía exactamente esto. Seat podría presentar automóviles más emocionales que Volkswagen. Y la idea, dijo este señor, que yo le he llamado Michel, seguramente sea Mijail, como me recuerda Rodrigo, porque es alemán, la idea, dijo, es volver a Seat una marca algo más exclusiva. Y se retoma, pues un poco la idea de que Seat pudiera empezar a competir de alguna manera con los modelos de Alfa Romeo que había en ese momento. Ahora sí, ahora no. Pero donde dije digo, digo, digo. Y comienza la ceremonia de la confusión. Entre otras cosas, nace Cupra. Hasta ese momento, seguro que lo sabéis, pero os lo cuento para los que no lo sabéis, el nombre de Cupra era un nombre que se añadía a las variantes más deportivas de cada modelo de Seat. El Ibiza Cupra, el León Cupra, era, pues eso, el signo de deportividad. Pero en 2018, Cupra se convierte en una marca nueva. Y 10 declara, Cupra no está sustituyendo a Seat. La ayuda a ser mucho más rentable. Y luego añade, a corto plazo, la preferencia de Volkswagen es Cupra, pero se cuenta con Seat a largo plazo. ¿Seguro? Se supone que Cupra iba a ser la marca premium de Seat. Es decir, hacer una marca que tenga unos rasgos latinos, una identidad más latina, más apasionante, pero con tecnología Volkswagen. Como veis, volver al viejo plan de Ferdinand Piets. Como os decía, se supone que Cupra viene a salvar a Seat, ¿no? Pero se supone. Porque 10 se va de Seat, se va a la presidencia de Volkswagen. Y le sustituye este famoso Wayne Griffith, que, como os he dicho, en algunos ambientes, de algunas personas, pues le llaman el liquidador. Su objetivo, su objetivo es este, lo dice él, lo dice él, no lo digo yo, que Seat obtenga rentabilidad lo antes posible. Y en 2022, en una rueda de prensa en que están los dos presentes, además, demuestran mucha complicidad. 10 y Griffith. Pues 10 suelta esta perla. Seat utiliza la misma tecnología que Volkswagen, pero vende más barato, de modo que es difícil hacerla rentable. Wayne Griffith admite, además, muy sonriente, y en presencia de su jefe, que sobran en la fábrica de Seat unos 3.000 puestos de trabajo. ¿Y que el futuro de Seat es Cupra? Bueno, no está tan claro. Porque resulta que la marca que venía a salvar a Seat puede ser la que haga que desaparezca. Esto lo contamos en el vídeo de la marca Seat desaparece. Como os digo, el vídeo de hoy realmente es una precuela. Quizás sea muy romántico, como decía mi madre. O quizás sea muy inocente, que es lo que dice mi pareja. Y no sé lo que dice Rodrigo, porque me está amenazando que le iba a decir, pero no lo dice. Dilo, hombre. No, no, no lo voy a decir. Entonces me pongo lo peor. Me pongo lo peor. Pero bueno, la verdad, la verdad es que a mí convertir a Seat en la marca latina más apasionante, más deportiva dentro del grupo Volkswagen me pareció siempre una buena, muy buena idea. Desde que el señor Pits lo insinuó, a mí me pareció que era un gran futuro para Seat. Pero la conclusión es otra frase que dice una buena amiga mía. Y es la conclusión de este vídeo. Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Hoy me repito en el coche del día. Me repito y además lo hago a propósito, porque voy a elegir el mismo coche que elegí en el vídeo de la marca Seat desaparece. El Seat León Cupra R de 2003. En su momento lo elegí porque era un coche muy bueno, muy deportivo y además con unas posibilidades de mejora, de personalización, de tunearlo, si queréis verlo así, muy buenas. Hoy lo elijo por otra cosa, porque, a ver, en su momento lo probé. Os voy a pedir vuestra opinión. ¿Creéis que este coche, por estética, deportividad, prestaciones, está o no está a la altura de los Alfa Romeo de su época? Yo creo que sí. En el consultorio, Anselmo nos pregunta por un coche que ha encontrado. Dice que ha encontrado una Robert Santana, así como amarillito, anaranjado, un poquito especial, descapotable, y que tiene unas pegatinas de ligero, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es un coche que ahora se cotiza mucho, porque Santana nació, el Land Rover Santana, como una herramienta, pero cuando empezó a fabricar el Suzuki, ya llegó el Nissan Patrol, pues el todoterreno empezó a ser también un vehículo de ocio. Y el Land Rover sacó esta versión precisamente para explotar esa faceta del Land Rover como vehículo de ocio. Lo llamó ligero, eran unos colores más atrevidos, un equipamiento un poquito más lujoso, curiosamente pesaba más que los demás, a pesar de llamarse ligero, pero es un coche muy bonito, muy cotizado, y que si se encontraba uno y en buen estado, cómpralo. Arnaud me dice que para su Panda, que le está preparando así en plan todo terreno, pues le han recomendado unas ruedas que originalmente son de nieve, que si es una buena idea poner unas ruedas de nieve para usarlos en la tierra, a ver, en general las ruedas de nieve, aparte de un dibujo más profundo, también están pensadas para trabajar a temperaturas más bajas y las de tierra suelen tener las laterales reforzadas, o sea que te diría que en general no, pero en este caso, yo las he probado porque las llevo, te digo que es una muy buena idea, son ruedas económicas que van muy bien en nieve, van muy bien en tierra y duran bastante. Y os recuerdo nuestro concurso, un concurso para elegir el mejor saludo, lo haremos una vez cada tres meses, tenéis que mandarnos un saludo en horizontal, con buen audio y que sea original y divertido. ¿Cuál es el premio? La suscripción, una suscripción anual a la revista Trimestral 0 a 100, que como sabéis solo es 20 online, en total cuatro números, mil páginas de muy buena calidad, yo que vosotros, pues me plantearía en mandar un saludo, además luego así os veis en los vídeos de la garaje hermético. Os recuerdo la mecánica que se me olvidaba, nosotros, digo nosotros, es un programa y estático porque lo va a elegir Rodrigo, elegiremos los 10 mejores y vosotros seréis los que elijáis el mejor. Y nada más, muchas gracias por vuestros comentarios, vuestro like, por seguirnos y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!